¡Oh no! ¡Era una trampa de papón! Hermanitas, ¿soy yo o esa puerta no estaba antes ahí? Pues la verdad es que no tengo ni idea, Dasha. Yo no me fijo en esas cosas. Es verdad, Dasha. Esa puerta me despierta mucha curiosidad. ¡Ten cuidado, Nunu! ¡Ni se te ocurra acercarte a la puerta! ¡Puede que sea una trampa! ¡Tanquila, Dasha! ¡Soy un gato! Sí. ¿Y la curiosidad? ¿Cuándo al gato? ¡Nunu ha muerto! Mimi, es un dicho. Nunu no ha muerto. Solo se ha metido dentro de una puerta terrorífica y muy peligrosa. ¡Nunu ha muerto! ¿Qué no? Ya verás. Ven y lo comprobamos. ¡Vale! ¡Ahora estamos las tres encerradas de oscuras! ¡Contenta, Mimi! ¡Sí! ¡Nunu no está muerta! Pero me gustaría estarlo para no escucharte. ¡Pesada! ¡No! ¡A Nunu le gustaría morir! ¡Sí! ¡Por fin una buena noticia! ¡Ya tenemos Luke! Parece que estamos encerradas. ¡Un momento! ¡Esto es una tablet! ¡Hola, peludas! ¡Yo soy Bambán! ¡Y os voy a explicar cómo podéis salir de aquí! ¡Bambán es el monstruo ese de la guardería! ¡Qué guay! ¡Chst! ¡Mimi! ¡Cállate que no escuchamos! ¡Cada una de vosotras tendréis que conseguir una tarjeta de color correcto para activar el panel junto a la puerta y así poder abrirla! ¡Suelte! ¡Oye! Tengo una duda. ¿Es normal que en esta casa siempre haya monstruos, retos imposibles y cosas extrañas? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Se ha vuelto a apagar la luz! ¿Eh? ¿Pero dónde estoy? ¿Sheriff Toaster? ¿Pero este quién es? Encuentra los cinco vasos delincuentes para conseguir la tarjeta roja en un tiempo limitado. ¿Vasos delincuentes? ¡No entiendo nada! ¡Oh no! ¡Ya ha empezado el tiempo! ¡Tengo que conseguir la tarjeta como sea para poder salvar a mis hermanitas! ¡Ma! ¡La tarjeta roja en un tiempo limitado! ¡Me falta encontrar el último vaso! ¿Dónde está, chicos? ¡Oh no! ¡Está en lo alto de la estantería! ¿Cómo hago que baje? Creo que lo tengo ¡Lo logré! ¡Tarjeta roja conseguida! ¡Mirad, chicas! ¡Conseguí la tarjeta! ¡Sí! Oye, ¿soy yo o esta habitación es la misma que antes? ¡No, Mimi! El panel para abrir esta puerta es verde El de la otra habitación era rojo ¡Guau, Nunu! ¿Cómo te fijas en las cosas? Pues claro, soy un gato ¡Nada! Se fue la luz otra vez ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Y esa quién es? Hola, yo soy Van Valen Tu profesora de matemáticas Resuelve estas ecuaciones Y conseguirás la tarjeta verde Pero si fallas ¡Morirás! ¡Me da igual! ¡Soy una gata y tengo siete habitas! ¡Oh, vaya! Pues entonces... ¡Morigas! ¡Ya te bajas! ¡Mirad! ¡Cuatro! ¡Esto! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es más difícil! ¡Ocho! ¡Menos mal! ¡Papá! ¡Sólo me quedan dos! ¡Mmm, doce! ¡Mmm, doce! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ahora no fallo! ¡Once! ¡Y esta es... ¡Cero! ¡Muy bien, gatita! ¡Por ser una buena alumna, Kip, tienes tu premio! ¡Se acabó la clase! ¡Lo conseguí, chicas! ¡Aunque he muerto una vez! ¡No! ¡Luna ha muerto! ¡Chicas! ¡Esta es la última habitación! ¡Necesitamos conseguir la tarjeta azul como sea! ¡Creo que ahora voy, hermanitas! ¡Wow! ¡Me ha tocado jugar al 1, 2, 3 y parate con Jumbo Joss! ¡Me imagino que si consigo llegar hasta la línea roja, ganaré la tarjeta azul que tanto necesitamos! ¡No puedo fallar! ¡1, 2, 3, parate! ¡1, 2, 3, parate! ¡1, 2, 3, parate! ¡Uf! ¡Por poco me elimina, chicos! ¡Un, 2, 3, parate! ¡Un, 2, 3, parate! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Oh, no! ¡Era una trampa de papón! ¡Se lo han creído! ¡Suscríbete al canal!